Y estamos listos para el debate entre nosotras. Y vamos a hablar de cuando te piden tiempo y uno les dice, querido, ¿qué me viste cara de árbitro de fútbol para que te dé tiempo? Realmente es una situación complicada. La hemos estado viendo últimamente con Jennifer López y Ben Affleck entre que si se estaban dando tiempo o que si realmente la relación terminó. Como siempre tenemos a nuestra experta Jennifer Flores, que está aquí. Cuando te piden tiempo, ¿uno tiene que pausar su vida amorosa? O sea, cuando alguien dice, necesito que me des tiempo, lo que se trata es de, ok, los dos no vamos a andar cuchiplanchando por otro lado, no nos vamos a andar besuqueando con nadie. O es para cada quien haga lo que quiera para ver si realmente nos extrañamos. Realmente cuando se pide un tiempo, yo nunca he sido de blanco y negro, pero ustedes son testigos. Pero cuando de tiempo se trata, estamos hablando de algo cruel a la salud mental. O sea, una crueldad vulgar, y lo quiero decir así, para la salud mental. Porque no estamos diseñados los seres humanos para el suspenso en el que te pone alguien cuando te ponen un tiempo. De hecho, en psicología se conoce como el síndrome del astronauta. Te pido tiempo y te pido espacio, que lo que hace a ti es enajenarte de esa relación y llenarte de un miedo terrible, porque lo que quiere, depende del que pide el tiempo. Respondiendo tu pregunta es, ¿esa persona que pide el tiempo, se lo puede pedir uno porque tiene una relación? Ese es el principal motivo. Tengo una relación afuera y quiero evaluar cuál de las dos. La segunda excusa puede ser... Voy a ver si vainilla o chocolate. La segunda, realmente estamos en una situación de pareja tan complicada, y ese es el tiempo con conciencia, que no es el de la excusa, sino vamos a evaluar, hagamos un proceso. El tiempo funciona para darte cuenta de que el otro está evaluando si quiere la vida contigo, y eso no es sano. ¿Y para la pareja? ¿Te pica la peluca? ¿Me pica la peluca? No es sano. No lo puedo decir en palabras urbanas. En palabras urbanas para el pueblo. Claro. Tú lo dijiste, palabras profesionales. Cuando una persona te pide tiempo, amiga y amigo, no quiere estar contigo. Es una forma orgánica de decirlo. Exacto. Para no lastimarte, no quiere estar contigo, no te quiere, no quiere nada contigo, nada, nada, nada. Así que usted le da su reloj y le dice, tome todo el tiempo que tú necesites. No sé, porque les voy a decir, a ver, Cristian, Cristian, si quiero preguntarte a ti, porque eso es lo que normalmente uno siente enseguida, pero yo he escuchado a tantos especialistas que también lo que dicen es que los hombres y las mujeres somos diferentes, y a veces los hombres sí necesitan un espacio, sí necesitan un momento para separarse, para poner clara a su mente. ¿Por qué? Porque a lo mejor has tenido muchos pleitos, porque a lo mejor la relación no está totalmente bien. A mí si me pide tiempo, chao. Ajá. No, no hay nada, ni nada. Ay, pero tú ya has piñado. No creo en el tiempo, no, 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 chao. Me encanta, me gusta. Pero, ¿tiempo para qué? Es lo que tenemos que empezar a preguntar. Es que no es tiempo, sino vamos a intentar arreglarlo si es un tiempo. Vamos a evaluar si yo quiero estar contigo, porque ahora viene la crueldad del tiempo, que ahorita la idea no la terminé y es, yo a ti te estoy pidiendo tiempo, porque además te quiero meter en el simulacro de cómo sería mi vida acá sin ti, pero dame la garantía de que si yo, esa es la pedida del tiempo, que si a mí acá en el simulacro no me fue bien, yo puedo regresar contigo y ponerte pie. Cuando hacen simulacros de temblor en México, que suenan a la alarma sísmica, ¿no? Suenan a la alarma sísmica y hacen los simulacros cada 19 de septiembre, ¿no? Exacto. Que hacen el simulacro y tú estás en un piso 45 y sales corriendo, pero sabes que no es un temblor realmente, pero a lo mejor sí va a ser. Eso es lo que hace la persona que te pide el tiempo. Por lo tanto, generas adrenalina y bueno, te voy a contar una cosa así, este, como entre nos, entre el público y nosotros. Este, la, el cáncer es la enfermedad de, dicen, de los actores. ¿Por qué? Porque el cáncer lo genera la bilis y el cuerpo no sabe que te están pagando para generar bilis. El cuerpo la genera, tú como actor generas bilis cuando haces escenas de violencia, escenas de muchas cosas. Entonces, por eso lo adjudican al cáncer. Es lo mismo que pedir tiempo en una relación, ¿no? Es generar un chorro de bilis que te puede envenenar y que te puede intoxicar. De miedo. Que a lo mejor sin necesidad. No tengo, si mi relación no tenía desconfianza, no tenía todo eso, al tú pedir un tiempo le vas a inyectar todo eso a esa relación. Es envenenar la relación. Pero hablaríamos entonces de que una relación que está bien, Carlitos, puede pedirte tiempo. Mira, yo voy a parafrasear a un gran filósofo que decía, decía así. Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Lo que no se sabe también es qué hacer si te piden un tiempo. ¿Qué hacer si te piden un tiempo? Dale el tiempo, dale la vida completa, pero sigue la tuya. Ahora también quiero abogar por las relaciones maduras, o sea, personas mayores de 45 años, divorciados, separados, parejas ya adultas. También hay una cosa muy importante, ese empegostamiento que tú tienes cuando tienes 25 años, que tienes que andar 25 horas al día, vida, no se puede. Yo soy una mujer, por ejemplo, autodidacta, estudio, soy actriz, leo, me tengo que aprender montones de cosas, necesito a veces soledad, necesito a veces tiempo, a veces incluso físico, para preparar un personaje, por ejemplo, mi trabajo. O sea, a veces tienes una relación donde, ok, el señor también tiene su trabajo, el señor tiene una oficina, a lo mejor nos vemos los sábados, nos vemos los domingos. O sea, también hay que saber tener relaciones adultas y maduras. Cuando la gente está en una época productiva, cuando no eres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, casi siempre buscamos al hombre que nos mantenga o el tipo que nos da la estabilidad. Pero en el caso mío, que somos mujeres trabajadoras, que me paro a las 6 de la mañana, que entreno, voy, vengo a la oficina, tengo una hija adolescente, no puedo estar 25 horas al día con el hombre pegado si no me contesta el celular. Claro, entonces, lo que dice Alicia es que si hay momentos en los que sí sirve y es sano, va a ser un tiempo que no todo es. Eso es totalmente diferente. Pedir un tiempo, tener un tiempo para mí estando en pareja. Estoy estudiando. Es diferente a decirte, yo necesito un tiempo para estar nosotros distanciados. Establecemos un acuerdo porque se puede establecer, no queremos llamadas, queremos contacto cero o no. Y no se va a descuchiflanchar con alguien más. No se va a descuchiflanchar con alguien más porque sería infidelidad. Está genuin intensivo en la universidad de 4 o 6 horas diarias. Y el tipo llamándote cada 5 minutos. A ver, a ver, chicos. Pero este es de pedir tiempo, no es tanto de que ya te estás asfixiando. Ahora, Daniel, lo que yo he escuchado también que dice que afecta mucho tanto hombres como mujeres es cuando te piden tiempo, automáticamente ataca directo en tu autoestima. Porque tú lo que piensas es que no soy suficiente, es que ya no lo hago feliz. Mira, me gustó mucho lo que ha de decir, Alicia. Claro, exacto, te descontrola. Que hablemos de relaciones maduras. Yo nunca he pedido un tiempo ni me han pedido un tiempo. Pero sí pienso que cuando uno está trabajando en una relación madura, hay que hacer eso, trabajar. A veces el trabajar requiere de espacios. Claro. No de que un determinado tiempo, no. De espacios donde tú trabajas en lo tuyo, yo trabajo en lo mío. Claro. Y miramos si somos compatibles o no. Eso es muy importante hacerlo. Que muchas parejas nunca lo hacen en la vida. Y se la viven peleando, se terminan divorciando, se terminan separando. Se celan hasta el trabajo. Terminan teniendo un matrimonio, una familia asquerosa. O sea, todo el mundo se odia. Me parece muy importante si llega un momento donde la relación dice, trabaja en ti y trabaja en mí. Y miramos qué pasa. Eso me parece muy sano hacerlo. Ponerle un nombre, que si tiempo, que si espacio, que si... No lo sé. Pero si alguien de verdad siente que necesita trabajar en su relación, es importante hacerlo. Y trabajar en uno mismo primero que todo. Para después poder trabajar en la pared. Y que no sea con la excusa de, voy a pedirte un tiempo para ver si acá me funciona, pero te pongo a ti en pausa. No, si es así. Exacto. Desde ahí es prudente y es salvo. Ahí se ve la sinceridad. Desde ahí. Pero de repente, el primer punto, que es lo que yo más recibo también en consulta, y lo refrendan los estudios, pues las personas piden un tiempo porque quieren probar otra relación. Es la primera. No quiero decir que lo demás no se deja. Sin sentirse culpable, claro. No quiero decir que no, pero la mayoría, si lo vas a hacer desde ahí, realmente vas a destruir la relación, vas a destruir a la otra persona, vas a atentar contra su autoestima. Si lo hacen desde lo que está planteando Daniel y Alicia, es totalmente sano, pero no es el tiempo del que estamos hablando. Eso sería más respeto de espacios de tu trabajo, porque hay parejas tan tóxicas que se celan hasta el trabajo. Es que es horrible. Se celan el tiempo del trabajo. Yo no sé, pero yo a mí me ha pasado mucho eso, o sea, yo he tenido mucha suerte. Pero cuando te piden un tiempo y no sabías ni por qué, tú estabas feliz en tu relación y de pronto llegan y te dicen, oye, si nos damos un tiempo, te partes la mandarina en el agua. ¿En el mejor momento? Sí, claro. ¿Cuando mejor crees que estás? ¿Qué? Es eso, una cosa de ser claro, ¿no? Porque a lo mejor te gusta otra persona, quieres un tiempo para no sentirte culpable, conocerla y luego dices, ah, no, no, prefiero mi novio, ¿no? Quieres que te den permiso para irte a acostar con otra. Claro. Quiere la licencia, pero quiero la garantía de que si acá no me siento tan bien, pueda yo volver contigo. Y eso es una crueldad con la... No, vamos a ser feliz en los cuatro. Lo cuatro. A menos, exacto, es feliz en los cuatro. Si te piden tiempo, realmente, dale la vida, pero aquí está el punto. Sigue la tuya o establece acuerdos, en caso de que sea desde la forma más madura, establece acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Podemos llamarnos, sí o no? ¿Podemos tener relaciones con otras personas, sí o no? ¿Para qué vas a usar? ¿Cómo vas a usar el tiempo en lo que hace? ¿Que sea sano o no? El que pide tiempo es porque te repugna prácticamente, no te quiere ni ser. ¿Hay un límite de tiempo? Claro que tiene que haber tiempo. Por ejemplo, ahí te voy a contar algo. Por ejemplo, en mi caso, o sea, tengo 30 años de mi vida trabajando en lo que hago como actriz. Y he vivido en muchos lados por mi trabajo. Ahorita mismo, a veces estamos en el programa, pues, grabando fuera de la ciudad. Por ejemplo, hacer un reality show, ¿no? Mi trabajo. O sea, son cinco meses donde voy a estar viviendo de un hotel a un estudio y de un estudio a un hotel. Qué duro, ¿no? Tener una relación en el caso de ser mujer, porque cuando el hombre es el cristianodal de la relación, que anda viajando, cantando, actuando, emperándose en las redes sociales, la novia está tranquilita en la casa. O sea, pero cuando eres tú la estrella y es el hombre el que tiene que entender que tú andas cinco meses viviendo en un hotel porque estás grabando una serie o un proyecto, ¿cómo es ese espacio? A mí me ha pasado. O sea, yo te soy sincera. Bueno, a lo mejor cuando era más chava, a los 20 años, decí, espérame, voy, grabo la novela y vuelvo a los 25. Pero ya yo soy una mujer madura y yo soy clara como el chile. Voy a hacer un proyecto, estoy cinco meses en Italia o seis meses en España haciendo un proyecto. Digo, amor, qué pena, pero mira, o nos vamos juntos casados o, mira, cuando vuelva, ven. Ahí es donde lo que dice Daniel. Pero no por mí, porque yo sé a qué voy. Evaluar quiénes y trabajos son tan compatibles. Yo sé a qué voy, pero digo, usted ve y se va a quedar. Son duros. Bueno, pues mire, nosotros le hicimos a usted una pregunta. ¿Usted cree que darse tiempo en una relación realmente funciona? Y usted dijo, dijo que no. El 68% dijo que no. Ahí está. Gracias como siempre, doctora. Y como dice mi abuela, miren, al pan pan y al vino vino. Tú me pediste tiempo y otro más bueno vino. ¡Ah! ¡Exacto! ¡Exactamente! Total, total. Y si no lavas, presta la batalla. Por eso te decía, ahora me llamas, me quieres ver. ¡Vete!